bueno nuestro lunes sin carne vamos a hacer unos zapallitos rellenos hay miles de formas rellenar esto es una cuestión de creatividad y de lo que ustedes tengan en la heladera en la casa nosotros vamos a usar lo que tenemos en casa más lo que tenemos en la huerta acá lo que estoy haciendo es tostando unos maníes esto que está más blanquito es porque tenía en agua estuvieron así como en remojo los otros no por eso es la única diferencia esto va a darle un crunchy ahí adentro que va a ser interesante acá estoy hirviendo el agua porque vamos a abrir nuestros zapallitos y después vamos a rellenar vamos a sacar la tapa y vamos a cortar vamos a cortar la parte de adentro si vamos a cortar la parte de adentro y le vamos a sacar pero vamos a volver a usar nada de desperdiciar nada no se va a desperdiciar en esta entonces poner mi lente en esta comida nada 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 no se va a desperdiciar oh perdón esto va acá voy a probar a hacer sin el cuchillo a lo mejor pues si mariana mientras van volando cosas en el piso eso que vuela en el piso se va a limpiar no se preocupen va a ir toda la compostera no hay ningún problema esto de acá adentro no pienso desperdiciar nada le voy a convertir en una vamos a convertir en una crema vegana que vaya arriba que más va a tener esto en un ratito vamos a sartenear debemos estar en el vídeo pero nada en otro mundo cebolla zanahoria rallada acelga que acabo de recoger de la huerta también hay un poco de curatu que acabo de recoger de la huerta y acá encima después de eso va a tener lentejas brotes de lentejas como se hacen los brotes de lentejas le voy a contar en un ratito cuando venga su albaicu pero es fácil no 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 hay ningún misterio así que yo voy a seguir haciendo estos como le digo que son agujeros bueno voy a seguir desfondando el zapallito con que se puede acompañar esto de muchas maneras se puede acompañar con arroz nosotros vamos a comer directamente con ensalada porque esta crema que va a sobrar después se le puede poner la ensalada tipo mayonesa van a ver es cuestión de puro creatividad va a tener de todo no porque esto le va a aportar unos aceites que traen los frutos secos en este caso el maní va a tener proteína tiene verdes tiene todo a paz después seguimos entonces acá estamos calentando aceite ya le sacamos sencillito esto vamos a abrir para que esté más blandito a la hora de meter y cuando se coma va a estar mejor mejor hay gente que no hierve pero creo que es una buena idea hervir los también la tapa porque yo como con tapa y todo no se desperdicia nada bueno entonces mientras acá se escucha un sonido un ratito un ratito estaba diciendo recién que vamos a usar lentejas brotes entonces el brote es sencillo no una noche se deja vos me vas a corregir una noche dejamos en remojo total al día siguiente le sacamos el líquido con un colador y a partir de ahí es uno o dos veces al día echarle un chiquitito el líquido y sacar el líquido tiene que estar húmedo pero no con líquido está bien lo que digo correcto bueno y después como hace tenemos día de calor esto se come crudo en la ensalada es una delicia realmente aporta mucha proteína pero eso nos quita que se pueda también cocinar un poquitito en el horno como va a ser el caso nuestro a la hora final tiene entonces a casa novia cebollas y ya le voy a poner sal pimienta un poquito de azúcar como siempre le pongo etcétera 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 le voy a poner los verdes y después vamos a hacer la crema con nuestro fondo del relleno ¿está bien? bueno entonces vamos a hacer la crema le puse agua caliente la misma que estoy usando ahí en el en el zapallito este es todo el relleno como ya le dije le voy a poner encima creo vamos a ver después acá está limpio no se preocupe vamos a ver como funciona esto vamos a echarle limón porque una especie de entre crema queso no se vos ves diría la famosa frase vos ves que ya quedo para la historia bueno vamos a ir licuando y de acuerdo a eso voy a ver si le agrego más o menos yo creo que si le puedo agregar solamente por una cuestión de la capacidad una bien cargada dos chorrito de oliva importante si no nos va a aparecer la mayonesa y no es tampoco una mayonesa pero puede ser entonces va acá bueno viene muy bien no va a chorrear entonces lo que voy a hacer es agregarle más de esto le doy la vuelta porque tiene que tener cierta cremosidad pero no tan líquido ¿está bien? bueno acá está nuestra zanahoria cebolla rehogada le puse como vieron sal pimienta también le puse cúrcuma acá viene la cerga recién cortada un poco de curatú ya va el maní también acá que estaba asustado saltaron algunas no pasa nada pero ahí están saltando por todos lados ¿verdad? contad que no qué lío lo de cartes ¿eh? este no es un momento para meter política en la... pero hay gente que por ahí no se está enterando lo nombraron gran corrupto la máscara norteamericana es algo que no se la debía venir parece cuando uno tiene demasiada ambición y cree que va a jugar a Dios pierde la perspectiva ¿no? y se cree que nada le va a pasar este va a ser el relleno entonces como ven hicimos más de la cuenta todo porque sudorvaiti siempre quiere que sobre todo porque después nosotros a la noche le metemos de una u otra manera si sobra este le metemos ahí le convertimos en una... ¿qué sería? ¿cómo que le llamas a vos cuando metes al horno? bocadillos bocadillos un bocadillo unos buñuelitos bueno esto ya está también la crema que hicimos la veo que está un poco líquida entonces lo que vamos a hacer en breve es convertirla en una... en una crema mejor ¿cómo va a hacer eso? voy a agarrar la boya y voy a meter acá con un poco de miel de mandío que van a haber dos espesas ¿está bien? bueno como todo se puede convertir en... en algo espectacular por eso que me encanta cocinar cosas veganas ya le digo que yo soy vegetariano porque a veces como alguna cosa con queso pero cocino vegano porque me encanta la comida vegana y si como cosas con queso pues ya le di... no tengo porqué la explicación pero bueno van a ver como esto se necesita un poco de sal que dejé allá en la rosada voy a usar esta sal blanca dos maneras de sal no nos vamos a morir por eso le puse sola esto antes o no? no me acuerdo... no le había puesto a esta... acá ya está la... una parte importante del relleno ven? con el maní con todo y... obviamente que si queremos convertir en una especie de crema vamos a echarle nuez moscada abundante todo lo que quedó en esta bolsa la nuez moscada es algo ¿no? pero aún... si levanta levanta me gustaría ponerle canela también pero ya después me van a decir usted no como le pones 4 vamos a poner almidón de mandioca 1 y 2 bien bien cargadito pero sin pasarnos la raña ¿está bien? le voy a dar vueltas 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 y volvemos dale horno prendido acá rellene uno para la primera prueba siempre importante hacer la prueba antes de la cámara porque después las peladas pueden ocurrir... mira que lindo relleno es esto ya les dije ustedes pueden rellenar con lo que quieren esto tiene abundante... nutrición... ¿nutrición? nutritivos cosas nutritivas eso quisimos decir voy a poner... voy a mostrar como va quedando eh arriba esto no importa si cada costado esto tiene aceite de fondo y acá está nuestra crema que le agregue un... una cucharada más de almidón porque le faltaba que se ponga más espeso almidón de mandioca genial puede ser también el famoso... ¿cómo se llama? eh... bueno cualquier espesante que ustedes quieran pero ven como del relleno se convirtió porque hay gente que quiere sacar tira o vuelva a meter adentro buena idea acá con semilla con todo acá no se pierde nada rellenamos al horno y volvamos bueno mira... finito finito mira como salió esto Proud ¿qué te parece? espectacular la crema mira como quedó pero increíble esto se me rompió un poquito pero no importa, aguantó a ver como usamos para la presentación esta mira que lindo un pancito de campo hecho acá en casa un toque de oliva a la ensalada todo es de la huerta eh... también la remolacha increíble estamos... estamos felices la tapa me la voy a comer después después porque para la foto me gusta más así bueno... sobró crema si quieren le ponen a poner más crema me sobró un chiquitito el relleno así que se puede comer ¿sabes que se puede comer así también? mira tipo snack le ponen esto acá arriba ¿eh? y te comés como un snack acá sudaduay te quería fritar esto y hacer como unas pacolas como unas vilanesas pero... estamos buscando... bueno acá está no nos distraemos más lunes sin carne es sin carne el día de hoy es un zapaño relleno zapañito relleno completísimo con ensalada ustedes ya vieron con una crema del propio relleno quedó una maravilla aplausos 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 aplausos